Mari. Mari. Mari, ¿por qué no rechazas? ¿Me estás dando la espalda? No, Nina, yo no te estoy rechazando. Pero tú estás siendo Mari. No, Nina, mira, eso es una herida que tú tienes en tu alma que se llama rechazo. ¿Excuse me? Nina, yo no te estoy rechazando. Sí, me estás rechazando. ¿Sabes qué? Me voy. Que no le pase lo de Nina. Mira, lo esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche, donde trabajaremos herida del alma. El rechazo. ¡Me voy! ¡Me fui!